Música El árbol, nacido adorado, 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 Frieto Sardo Gargantillo, ahí lo tenemos, que rancho en la huachila. Frieto Sardo Gargantillo, ahí lo tenemos, el rey de Jalisco, vaya el chamaco perteneo, de quien te lo vamos a tratar, que siempre estamos en los dos casos, y ya lo hubiera imaginado, apóyelo por ahí, ha sido más que bien, vaya con el río, el asesor que vio hoy, es que se trae todo. Frieto Sardo Gargantillo, ahí lo tenemos, al capi de Jalisco, todo listo, abriéndole por ahí la vértice, abriéndole por ahí la compás, ahí está prácticamente asentándolo, cazándolo como todo, un buen casador a la presa, vamos a ver qué fuerte el toque, se abre la puerta y ahí lo tenemos, soportando esta metralla de los planos, latigazo de Martineso, reingreso claramente que se viera al senador izquierdo, ahí lo tenemos, se va, se va, se va, y se fue, así nomás. Música Música Música